cómo grabar tu voz en formato mp3 en el computador en Linux entonces nos venimos aquí a actividades, activities pulsamos aquí en el buscador y escribimos grabar, record, en el caso de que ya tengamos alguno de estos instalados enseguida les muestro cómo se instala Sound Recorder grabador de sonido tenemos aquí el nombre del programa Sound Recorder aquí el botón para grabar y tenemos aquí para configurarlo entonces el formato preferido, el canal de audio bueno entonces, formato preferido podemos elegir aquí Vorbis, Opus, Flak o mp3 que es el que yo elijo y luego si queremos mirar algo más canal de audio estéreo bueno entonces, botón para grabar y entonces comenzamos a hablar y decimos que este es un grabador de sonido muy bueno y como ustedes ven es muy sencillo y es muchas veces lo que necesitamos para grabar alguna algo que estemos estudiando o algo que queramos escuchar posteriormente en el carro o en un reproductor de mp3 entonces, ya lo tenemos grabado pulsamos aquí para parar la grabación dice Stop Recording parando la grabación o parar la grabación pulsamos y entonces dice que se llama Grabación 1 entonces bueno, podemos dejar ese nombre o podemos cambiarlo podemos decir Prueba 1 Prueba 1 de mp3 lo que uno quiera colocar allí y pulsamos aquí para guardar Save y entonces guardamos guardamos aquí y ya lo tenemos entonces podemos escuchar bueno, entonces aquí tenemos para renombrarlo Rename aquí para exportarlo bueno, entonces para guardarlo guardarlo exportarlo entonces vamos a guardarlo aquí en Música por ejemplo y aquí donde dice mp3 que ya tengo ya tenía unas pruebas allí entonces guardar entonces se llama Prueba podemos cerrar aquí podemos buscarlo buscarlo aquí en Archivos aquí en Música en mp3 y se llama Prueba 1 mp3 es este lo abrimos entonces allí está ahora ¿cómo se instala? esa es la otra pregunta ¿cómo se instala? entonces ya sabemos que se llama Sound Recorder entonces buscamos alguno de los programas de instalación que tengamos yo tengo aquí dos programas de instalación uno se llama Software y el otro se llama Discover entonces pulsamos aquí en Software por ejemplo y entonces escribimos Sound Recorder grabador de sonido o de entonces aquí lo tenemos fíjense Sound Recorder si no dice instalado podemos pulsar allí y entonces aquí tenemos también para quitarlo para desinstalarlo o para abrirlo ¿no? entonces tenemos aquí aquí lo podemos abrir desde aquí ya lo tenemos podemos hacer otra grabación ¿no? entonces ese es Sound Recorder también se puede instalar desde el terminal ¿no? ustedes vienen al terminal o en el caso de que tú tengas otro Linux tienes Ubuntu o tienes cualquier otro entonces puedes escribir por ejemplo apt apt pero en minúscula apt search entonces apt busca recorder vamos a ver para que te salgan si tienes otros ¿no? pero en mi caso yo tengo Fedora o sea que yo no debo escribir apt sino dnf dnf search recorder entonces le digo y ahí comienza a buscar entonces o si tienes Zipper otro el otro la otra bueno cualquier sistema de archivo que tengas entonces aquí tenemos recorder entonces aquí nos saldrá grabadores de video grabadores de sonido entonces vamos a ver si encontramos alguno diferente ¿no? este Pulsecaster para podcast podcast recorder fíjense entonces este también debe servir ¿no? entonces simplemente uno vamos a suponer yo quiero este porque quiero probarlo no tengo ninguno ¿no? entonces yo quiero probar este entonces me vengo y escribo sudo dnf o apt o zipper install pullcaster no arch entonces control shift v le doy y entonces me pide la clave password y entonces allí ya comienza el proceso de instalación de ese ¿no? entonces luego puedo probarlo y mirar si me gusta mirar si es que lo bueno ya yo lo había instalado entonces ¿cómo era que se llamaba? Pulseaudio ah no si aquí debe estar se llama Pulsecaster Pulsecaster entonces Pulsecaster bueno bueno aquí tengo otro bueno pero no sé no me aparece aunque dice que ah sí está allí está es este ¿no? que ya lo había instalado pero creo que no lo he probado ok ahí hay una Pulsecaster ok entonces tenemos aquí bueno ya ya saben cómo se hace ¿no? cómo se graba en MP3 esto es que yo estoy aquí mirando bueno aquí me reconoce directamente el micrófono USB y preferencias vamos a ver qué nos muestra dice preferencias bueno no nos muestra qué tipo de archivo seguramente tengo que mirar más o hacer una grabación para mirar en qué tipo de archivo lo guarda ¿de acuerdo? bueno entonces por seguir mirando aquí simplemente ustedes ustedes miran si no tienen este que yo acabo de utilizar este aquí aquí hay bueno este es para grabar la pantalla vamos un poco en orden a ver para grabar el terminal grabar el terminal a ver donde diga Sound Recorder bueno aquí tenemos uno miren Paranome tenemos uno Paranome este lo podemos instalar de la misma forma aquí tenemos Car Recorder también podemos instalar este en este caso pero fíjense cualquiera sea la distro que ustedes tengan ustedes pueden buscar apt search recorder o search sound bueno ahí van mirando ok bueno ha sido un placer conversar con ustedes en este video recuerden suscribirse pulsar el botón de me gusta compartir etc por favor apoyen el canal y nos vemos en el próximo video see you soon see you soon see you next time